Algo había anticipado Beto del informe que viene. Total, total. Estabas preocupado por eso. Mirá, la verdad que un rabino por algo es un rabino. Porque adquiere no solo autoridad religiosa, porque estudió, porque tiene autoridad también social en su comunidad, porque saben. Y la verdad que mirá como el hombre explica claramente, te diría. Que capaz que si se hubiera sabido antes, todo se hubiera sabido. Ahora empatizamos diferente. ¿Estamos hablando? Todo lo que dijimos ayer no vale. Estamos hablando de la parejita que se casó en once, con varios invitados, invitadas, ¿viste? Y que armó el revuelo que armó. Pero nosotros ayer especulábamos con que por ahí le dijeron a Joarz, el papá de la novia, Don Joarz, se le vence lo de Katherine. No hay repulso. O lo usa, o se usa. No, ayer especulamos con eso. Pero esta, aparentemente, es otra explicación. La pareja no aguantaba más. Porque, según el culto, no te podés tocar previo al matrimonio. Leche, mucha leche. Nosotros lo respetamos, por supuesto, porque... Miren cómo lo explico. Observá. Amo a Laura, pero esperaré hasta el matrimonio. Amo a Laura, pero esperaré hasta el matrimonio. Hay que tener control en el sexo. Primero que hay que entender, una pareja religiosa llega a la boda, tanto el chico como la chica, ambos vírgenes. ¿Qué? Algo que no existe mucho en el mundo. No, para nada. Segundo, los noviazgos religiosos son diferentes que los otros noviazgos. Y vamos al tape. Quisiera besarte, pero sin ensuviarte. Quisiera abrazarte, sin dejar de respetarte. Amar es saber esperar. Es saber esperar. Es saber esperar. Buenísimo. ¿A qué me refiero? Se conocen, charlan, salen... Y si no hay una atracción, por supuesto no se casan. Pero obvio. Y si no se quieren, no se casan. Pero no se tocan. ¿Cómo? Pero no se tocan. Creo que deberíamos hacer un pacto de abstinencia del sexo. ¿Quién está conmigo? ¿Quién se anima? Ni siquiera le agarra la mano una sola vez en ningún momento. Se llama hacer el amor, ¿no es cierto? Y tal vez sea anticuado, pero yo creo que significa que lo hagas con alguien a quien amas. Y de preferencia cuando estés casado. No, está re loco, amigo. Entonces yo le quiero... ¿Me escucha? Sí, le podemos escuchar. Hola. Entonces, acá hay un tema que es humano, más que religioso. Es un tema humano que una persona que ya tenía puesta una fecha, la empuja una vez, la empuja otra vez, la empuja una tercera vez, la empuja una cuarta vez. ¡Es esta! ¡Es una piedra! ¡Barrida! Pero claro. Pero claro. Es algo atendible. Por noco. Cuando era un chico, yo tenía que ser gran mucho por noco. ¡Ja, ja, ja!